El apeso abarico de la jornada de hoy muestra un frente frío atravesando el territorio peninsular. Por tanto, para la jornada de hoy esperamos precipitaciones que serán más persistentes en el Cantábrico Oriental y en Pirineos, donde podrían darse en forma de nieve. En zonas del centro, sobre todo en las de mayor altura, esperamos también algún chubasco. En cuanto a los valores térmicos, ascenderán de manera generalizada tanto máximos como mínimos, alcanzando los máximos los 23-24 grados en el sureste y en Canarias. Gracias por ver el video.